Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Si tú no me conoces, mi nombre es Salma y usualmente en este canal hacemos recetas quieto. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un autocontrol en la casa para ver si estás infectado con el coronavirus o no. Esta información viene de la junta directiva de la Universidad de Stanford. Cuando yo lo leí, dije, esto es muy importante, hay que compartirlo con la familia. Y el autocontrol está basado en que tú hagas una respiración profunda, aguantes el aire por 10 segundos y si tú lo puedes aguantar y no tienes ningún malestar, tus pulmones están perfectamente, perfectamente porque es lo que hace el coronavirus, afecta los pulmones. Cuando ya empiezan los síntomas que han pasado un promedio de 14 días, dicen que los pulmones ya están afectados al 50% porque la fibrosis te empieza a dar fiebre y esa tos, ese dolor de garganta que son los síntomas principales de este virus. Así es que vamos todos a hacernos ese autocontrol desde casa y salir lo menos posible, mantenerse en cuarentena voluntaria, ya que no sé ustedes, pero aquí en mi casa los niños ya no están yendo a clases y pues sí se aburren un poquito de estar todo el tiempo encerrados, pero es mejor prevenir que lamentar. Así es que la universidad está diciendo aguanta la respiración por 10 segundos si tú no tienes ningún malestar, estás perfectamente. Pero ya cuando empiezan los síntomas de la fiebre, tos, dolor de garganta es porque ya tus pulmones están afectados un 50% con la fibrosis que es la que causa la infección. También otra cosa, están diciendo que enjuagues tu garganta por lo menos cada 15 minutos con agua, si no con agua, con algún líquido que tengas a la mano. Enjuaga tu garganta porque es por donde entra el virus y no importa, la puedes tragar el agua ya que los ácidos del estómago destruyen al virus. Para mí esto es una información muy importante. También lo que quería decirles es que tomen un multivitamínico del que sea su preferencia para reforzar el sistema inmune. Nunca es de más tomar una vitamina. Y si tú estás trabajando en un lugar donde no haya agua ni jabón miren, esta es la solución. El sanitizer es como si te lavaran las manos. Carga tu sanitizer, te echas una pompita, la distribuyes bien en tus manos y eso hará que tú estés libre de esta infección. Toma bastantes líquidos, como les digo, para enjuagar su garganta. Espero esta información les sea de útil y pues me despido. También quería decirles que tal vez el canal va a bajar un poquito en lo de los videos mientras está esto del virus. Como saben, las tiendas están prácticamente vacías. No hay ningún, no hay productos. Así es que cómo hace uno una receta si las tiendas están vacías. Pero esto va a ser mientras dure esta pandemia. Y pues sin más, los quiero mucho. Cuídense mucho. Espero estos consejos les sirvan. Traten de mantener a sus niños en casa. Yo sé que es aburrido, pero siempre hay algo que hacer con ellos. Así es que los quiero mucho. Cuídense. Espero estén bien. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.